El conflicto laboral que desde la semana pasada se vive en el hospital Rosario Pumarejo López, donde el personal de enfermería, empleados y médicos especialistas tienen más de 8 meses sin cobrar salario, se agudizó a partir de hoy. En este sentido, a partir de las 7 de la mañana, los empleados de este centro de salud marcharon desde el área de consulta externa del hospital hasta la sede de la Gobernación del Cesar, donde realizaron un plantón para obtener respuestas a sus exigencias. Mira la situación que tenemos, del 2019 nos han cancelado 3 meses nada más, somos madres de familia, cabeza de hogar, no tenemos esposo, estamos batallando para poder sobrevivir, el señor gobernador no nos da la cara, el señor gerente tampoco nos da la cara, el señor gerente es un hombre que él con su agresividad arregla todo, así que nosotros le estamos exigiendo que nos pague 8 meses que nos está debiendo. El personal de enfermería está en cese de actividades del viernes 15 de noviembre y durante la semana pasada han mantenido su protesta en el área de urgencias del hospital, reuniones van, reuniones vienen, pero el salario no aparece. Nos están exigiendo demasiado, pero no nos pagan, así que esto no es lógico. ¿Cómo ha afectado esta situación a usted? De todas maneras, mis hijos, mi hogar, todo, mis compañeras tienen niños pequeños, a él no se pone a ver eso, a los pacientes, porque nosotros no trabajamos y no nos pagan. Esta es la quinta vez que los trabajadores del centro asistencial protestan en lo que va de año. Que se apersone el gobernador de la salud, que no lo conocemos, no le vemos la cara al gobernador, que se apersone de la salud, nosotros no lo vemos en el hospital, él no nos soluciona nada. Así que le exigimos al gobierno, al ministerio de salud, que no nos echen tanta mentira, porque nos tienen aburrida de tanta mentira que nos están echando. La deuda supera los 50 mil millones de pesos y están afectados unos 1.100 empleados. Inicialmente la protesta la encabezaron las enfermeras, pero poco a poco se le han sumado camilleros, haciadoras, médicos generales y desde el viernes pasado se unieron los médicos especialistas, a quienes le adeuda un aproximado de 80 millones a cada uno, pues el último pago lo vieron en el mes de marzo. Lo que pasa es exceso relativo, a los especialistas le den 8 meses, a los médicos generales le deben 6 meses, a las enfermeras le deben 7 meses, no hay una unión, no hay nada. Que hace falta voluntad política, que si a él no le llegan los dineros no puede pagar, entonces por eso estamos aquí exigiendo al gobernador como el máximo representante del departamento para que resuelva este problema. ¿Hasta cuándo va a tardar con esta situación ustedes? Hasta que nos paguen los 8 meses. Hoy el gerente del hospital y autoridades de salud se reunieron nuevamente para buscar alternativas de pago, mientras tanto el cese de actividades se mantiene y las acciones a tomar en días posteriores dependen de la respuesta recibida por parte de las autoridades. Al respecto, una usuaria de este centro asistencial manifestó. Me duele todo lo que está pasando aquí en Valledupar, amigos, porque somos atropellados como usuarios, yo soy líder de aquí en una comunidad y en el hospital, ¿cómo es posible que le deban 8 meses? Usted va a urgencias, es una falta de respeto, no atiende, ¿cómo van a tener esos médicos si no les pagan? Uno con hambre, sin plata no puede trabajar, necesito que el gobierno se pronuncie, ¿cómo es una falta de respeto de verles 8 meses? Yo que no estoy trabajando me pongo en el mismo lugar de ellos, esto es una cosa que está inhumano y todos mensuales reciben su sueldo en la gobernación y no reciben plata, es una falta de respeto, por eso está la salud grave, se está muriendo la gente, estoy pasando por la misma situación de ellos, entonces pongan que les paguen, que les paguen, no me jodan, así como exigen ellos, nosotros exigimos como usuarios, yo no soy funcionaria de aquí, pero me duele que el hospital se acabe porque soy del pueblo y ahí es donde salen los mejores especialistas, los mejores enfermeros de aquí de Valledupar, no me jodan.